Buenos días, bueno, casi buenas tardes, porque son, bueno, me ha dejado el rojo que se está cargando, casi la una y veinte de la tarde. Y, nada, que hoy José ha venido a despertarme casi a la una. Como ayer me hice daño, o sea, tropecé y me hice daño en la espalda, pues hoy me ha dejado dormir, él, tan apañado, tan majo. Y claro, como no me he levantado hasta mañana, pues no he hecho pan, que no me quedaba pan. Así que he ido al mercado, no he comprado nada, un panecillo, a comer. Y ahora voy a hacer la comida, que estoy aquí ya con la comida ya, que luego tengo gimnasio, está cayendo un agua. Madre mía, qué manera de llover, toda la noche lloviendo, pero toda, ¿eh? Toda la noche lloviendo. O sea, ha pasado una falla, que os la he grabado, la voy a poner ahora a continuación. Y una niña y una chica iban solo vestidas de falleras, es que claro, para qué, para ir pisando charcos y manchar todo el traje. La mayoría llevan el pelo hecho, eso sí, pero el vestido, pues, la Ana prefería vestirse que hacerse el pelo. Pero ayer ya en las albaes ya había chicas con el pelo de fallera hecha. De hecho, otras ni se lo iban a hacer, porque para qué, si no se iban a poder vestir. Y encima la ofrenda, que es lo más bonito de las fallas, por la lluvia aquí lo han suspendido. Esta noche sabremos los premios que se han llevado cada falla. La verdad que la nuestra era bonita, ¿eh? Y si no lloviera esta noche podríamos irnos con José a dar un paseíto, a buscar, a ver las fallas. Pero claro, es que si está lloviendo, es una paliza. Pero bueno, a ver qué decidimos. Si parara, por lo menos, un ratito, si yo no quiero que pare mucho, yo un ratito. Ahora las dos, teóricamente, las dos y media, hacen la mascleta. O a la una y media, no sé, porque cada día, no sé si es a la misma hora o la van cambiando. Lo que sí que no la hacen a la hora de Valencia, para no interferir una con otra, creo, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos, viviendo las fallas. Ayer le dimos una sorpresa a la Ana increíble. Ayer, cuando yo llegué a la falla, porque ayer había cena, ayer las colaboradoras, que soy yo, yo soy del grupo de colaboradoras de la falla, porque hay muchas formas de estar en la falla, ¿no? Como fallero de honor, como colaboradora, como fallero. Bueno, pues yo estoy de colaboradora. Entonces ayer, la cena de ayer la pagamos las colaboradoras hace dos años. Pero claro, como no se hizo, pues teníamos el dinero y les hicimos la cena. Y entonces, les invitamos a ir a cenar, les dimos el cheque con todo lo recaudado en este tiempo, que es la forma que colaboramos, ¿no? Con las cuotas, con rifas que hacemos, con cosas que vamos haciendo, pues se le da dinero a la comisión. Y ayer, pues bueno, estuvimos ahí cenando, le dimos el dinero, vimos las salvajes. La verdad es que está muy bien, es una forma diferente. Luego el que es el fallero de honor, la falla hace algún... No sé, un año hubo delantales, otro año hubo... Es que no sé cómo explicarlo. Un cuadrito de fallero de honor, falla chuker. Cada año la falla realiza algo, entonces la gente da un donativo a la falla, la falla le da el regalo y se le considera fallero de honor de la falla. Vamos, que ha dado un dinero a la falla. Y así es como... Cómo funciona, ¿no? Cómo recaudan una falla. Hacen el monumento, ganan premios, según el premio también hay un importe, cosas así. Entonces, claro, es lo que tiene. Y al que lleven tantos años sin vestirse de falleros... Porque los chicos se pueden vestir, ellos van con pantalón y chaleco, tampoco no cambia mucho. Pero el traje de fallera, si es muy largo, arrastra por el suelo. Y las chicas, pues claro, lo manchan, lo ponen perdido. Bueno, pues eso, ayer estaba yo en la falla y cogí a todas las amigas de Ana, las junté todas después de las albaes y le hicimos una videollamada a Ana. Y se puso súper contenta, se emocionó y todo, mi niña. Qué mona. Echa de menos las fallas, yo lo sé, pero... En esta vida no se puede tener todo. Mi madre siempre lo ha dicho. No puedes estar en Andorra y estar en la falla, porque no se puede. Además, ahora que estás a punto de una eva, o igual el año que viene, que estás en la universidad, te puedes bajar los cuatro días de fallas porque la puedes hacer online, pues oye, perfecto, pero... En esta vida hay que renunciar a cosas. Y a veces las cosas a las que renuncias son importantes. Renuncias a vivir con tu madre, renuncias a las fallas... Se hacen mayores y... Esa es la vida. Hacerse mayor y saber elegir o elegir con la cabeza, con el corazón... A veces elegir con el corazón no es bueno, ¿eh? Pero bueno, pues nada, voy a ver si acabo de hacer de comer. Mientras tanto viene José. Y... Y me preparo que en un rato si te voy a buscar el reloj que lo estoy cargando, es que claro, cuando lo cargo de año en año y de cuando lo cargo a cuando lo cargo, pues no... Pues tarda. O sea, no... No me acuerdo ya de que no tengo que cargar y voy sin reloj. Nada, cinco minutos, tío. Se carga súper rápido. Pero, pues eso, me voy a acabar de comer, voy a acabar de comer, voy a acabar de comer y ahora vuelvo. Bueno, pues mientras todo el mundo está comiendo por ahí con la falla... Y están de fiesta. Hoy solo la entrega de premios, pero... También hay cohetes. A las nueve de la mañana y si salgo tan pronto, pues como que no. O sea, si hoy salgo tarde, mañana tan pronto, como que no me da tiempo a mí a recuperar. Pero bueno, está chispeando. Por suerte por aquí hay todo esto debajo para que no me moje. Y a ver qué tal, a ver cuánta gente viene y a ver qué hacemos. Ahora os cuento. Ahí está José. Hemos salido a ver fallas ya montadas, terminadas. Y a ver antes de que se caigan por el agua o de que se quemen. Y os las enseñamos. Hemos nacido después de los premios. Qué pena. Con lo que cuesta hacerla. Qué bonita que es. Es que era una falla arriesgada, ¿eh? Porque va... Porque no está. Porque mira... Y solo el palo ahí. Ostras, 40 aniversario, ¿eh? La del Passeig. Que la que la vimos el otro día toda desmontada. Pero ya está montadita. Mira que es alta, ¿eh? A ver, uno, dos, tres. Llega al cuarto piso del edificio. El Bajose. Que se animaba a salir por fin. Fuente nuevo. Turismo. Tiene que ver con la playa, ¿eh? Porque ahí está Neptuno. Voy a grabarlo por delante. Están dando los premios. Desde aquí se oye, ¿eh? No, la playa me lo he quedado en la finita. ¿De qué? No hay tan de parafondo. Es que no podemos apartar. Ah, bueno, porque han puesto en la playa demasiadas cosas. Sí. Sí que han pasado por la guanilla, ¿cómo está? Madre mía, está encharcadita. Pobre falla. Bueno, pero esta parece que ha aguantado, ¿eh? Mira Neptuno, qué guapo. O sea, pues la pinta la quinta a cuatro, la pinta o nada. El timón ese guapísimo. Enorme, ¿eh? La verdad es que el color es súper brillante y con el agua aún se ve más brillante. Ay, mira, ahí se ha roto algo. Se le ha roto el zapatito. Madre mía. Qué lastreo. Ah, la skatepark de Cullera, qué caña. Mira la serena. La serena. La falla infantil. Qué chula. Esta está bonita y no se ha mojado porque como tienen el toldo este aquí, la han plantado justo debajo. Mira, patatas. Y cebollas. Y allí había naranjas. Mira, hay coliflor. Naranjas. Qué bonita. A ver, es que da trabajo hacer esto, ¿eh? Coliflores, berenjenas y calabaza. Y allí pimientos y tomates. Qué bonito. Mira el sushi. ¿Quién quiere el sushi? Qué rico. Ay, el aguacate, el potasión. El aguacate. Ay, mira, ese tiene agua en el bol. Ah, no, son pepinos. Pepinos, pimientos, calabaza y tomates. Qué chulo. Esta es la falla de las amigas de Ana y de Monse. Ha quedado segunda, ¿eh? Qué guapo. ¿Qué? En tabletos, sí. En madera. En trocitos de árbol. Bueno, se supone que es la leña, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Es muy étnica, ¿eh? Está muy bonita. Qué chulo. Qué brazo boca tiene este, ¿eh? Mira. ¿Cuál brazo se menea? El brazo, no, lo que se le menea es... Ahí el brazo está roto, ¿eh? Mira, lo tiene roto el brazo. Están todas... Todas las fallas tienen algo roto. Ah, no, mira, en el brazo a la chica. Al lado del pecho. No, pero eso no es poco tarde. José está roto, no lo ves, hijo. ¿Cómo va a tener ahí una marca a blancas? Y esto, mira, algo ha caído, mira. Esto ha caído de algún lado. Porque está ahí el corcho. Y la mano. Y el... Sí, se da de ahí. Qué lástima. Con lo bonita que es. Y la infantil. Oye, la infantil. Qué bonita. Mira qué fallerita más mona. Yo si fuera la fallera mayor infantil, me llevaría una fallerita. Pero tú no eres la fallera mayor infantil. Mira, hay un fallerito también. Ay, esta. Y me llevaría esta. Qué bonita. La Ana se hubiera llevado el más grande. O sea, este. O ese también es muy bonito. El pequeñito, el fuego. Yo también. Ay, aquí también la cabeza del cisne. Qué lástima. Es lo que tiene. Después de dos años sin fallas, este desastre. ¿Qué vamos a hacer? Y la Luna también se le ha despegado toda la pintura. Bueno. Mira qué bonito la mamá con el bebé. Es que parece un bebé. Mira qué cosa más bonita. Qué mono. Y la cara esto da miedo. Qué pena. Mira el brazo. Qué lástima. Y allá arriba los bambis. Es que es lo que pasa que complica. Complica mucho. Ay. La jirafa. Y el mono. Yo me llevaría el mono. No me digas que no es mono. Mira. Te lo colgas ahí en casa. Mira qué mono el mono. Y ahora nos vamos a ver la falla. La taute. Mira, mira. Lleva José. Lleva días que ni salen en YouTube. Ni hablan y dicen nada. Ahí está. Buenos días. Sí. Buenos días. Karim, ¿estás contento porque ayer ganó el Villarreal? ¿Eh? ¿Estás contento porque ayer ganó el Villarreal? A ver. Esto es normal. Qué mentiroso. Si hasta vino a buscarme a la falla. Mira que está contento. Qué mentiroso. Ah, no vine a ir a buscarme. No vine a buscarte, pero iba a ir igual. Pero te llamo con nada. Me dijiste, te llamaré y ya te diré lo que hago. No, a ver. Te dije, te llamaré. Si empatan, cariño, tenía que ver la prueba. Ah, claro, claro. La gana sí que está contenta. Al día de su cumpleaños, su equipo gana. Y 0-3. Que fue un buen partido. Pues vamos a ver las otras fallas ya montadas. O sea, que cambian mucho, ¿eh? Son bonitas. Muy bonitas. El hijo de Monse, al final, se ha llevado también un cuarto premio de sección especial. Un chico que era de nuestra falla, que es artista fallero. Honor. Eso es orgullo por tu trabajo. Mirad cómo se ha puesto esto. Cuarto premio Calpacet. Campeones. Compeones. ¡Gracias! 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 ... Falles Grand, Secció Especial, Segund Premi Peralta ayez... ¡Gracias! 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 La pequeña rabat, creo que también, era un rabat que se tuvo pasé, chiquito. Están hechos de género, están todos aquí. Están hechos de género. Están hechos de género. Bueno, tiene dientes, qué bueno. Sonriure dolls. Uy, qué bonito. Qué currada tienen estas fallas, ¿eh? ¿Ha aguantado? ¿Este año ha aguantado entera? Ha aguantado entera. Ahora vemos si ha aguantado o no ha aguantado. El caballo no se ha caído, que parecía que... Pero no, ahí está. Lo que mola es ahora cuando vas con toda la falla y clavas los banderines. Eso es lo que mola. Qué chula, ya ha aguantado. Aunque el agua se la estropea un poquillo. Mira el dragón, al final no era de la pequeña, como tú decías. Me ha quedado fastidio a veces que tengas razón, ¿eh? Eso es que quería leer yo la historia esta. Espera, desde lejos, porque no se puede. Guerres intrafalla. Guerres y alcasal. Per que ya aquí no fa un brot. Va como un romataula para... Y vol un esclavo que le sorbisca todo. Ah, vale, vale. Va por la... Porque en la falla hay alguno que no hace nada, ¿no? Qué bonita. Pues ya sabemos los premios de la sección. O sea, la mejor falla de Quillera, la del Raval. A ver si mañana no llueve, íbamos a verla porque está donde el carro está casi. Está lejillos. Y han hecho doblete. Pues se han llevado la mejor de la primera, creo, ¿eh? Creo que se han llevado la de infantil y la grande. Dale, dale. Después de dos años, un doblete. Cómo mola. Qué chuli la infantil. Esta creo que ha quedado la primera de la segunda sección. O no, no sé. Qué premio se ha llevado la... Era la mayor, era la grande. Ay, madre mía, charcos por todos los lados. Ay, mira, ese está pescando. Mira, cariño, ese eres tú. Sí. El que está pescando. Mira, tira un pececito y todo, chiquitín. Y no se ha volado, ¿eh? Ni el pez. Mira, y encima... Es que es con... Mira, lo del riesgo de incendio. Eso pues será de hierro o algo, o sea, pues si no... Qué pasada, ¿eh? Ah, mira la cabeza del tigre, lo que era. Mira, también se ha desconechado. ¿De dónde? El jirafa. ¿La jirafa? Sí. Ah, la pierna. Y el lateral. Y el lateral. Mira, mira el... Sí, qué pena. Y el mono, el gorila. Y el gorila. Se les ha caído la pintura. Ey, normal, tanta agua. Tendrá que salir por algún lado, ¿no? Mira, les llagrimes de cocodril son fingides y simulades. Y para ponerte un sonido, te lo harán si no te apartes. El voltor son carroñers, que no trabajan en res. Entonces, ronden, prenen y no importunen, siempre a costa de los demás. Mira, qué girafo. Mirad eso, girafo. Sí, que se ha desconechado todo. Toda la pintura. Se le ha ido toda la pintura. Qué penita. Mira el flautista de Amelín. Me encantan las ratillas, ¿eh? Mira esa. Esa me quedo yo. Esa. La pequeñita, la que está ahí. Qué monis. Qué pena. Con lo bonitas que son. Mira la cara donde iba. ¿Y ese quién es? Porque no está la historia de esto. Esta es la cazuela. Quina animalada. Van Feradán. Van Feradán no extracta de Cap Bloma. Cuando pueden semenyar la figa, van a resmenya la poma. Charles Chaplin. Tiene algo que ver con el cine esto o algo, ¿no? Sí. Vamos a ver las... Esto, a ver qué pone aquí. Productos kilómetro cero. Mira qué bonito. Igual se ha roto y se la han llevado en la infantil. Bueno, pues mira, las farolas han resistido. Sí. Están enganchadas ahí en un palillo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mira el caniche. Mira, ay, qué bonito este. Este es el que presentaron para el Ninoti Indultad. Para el... Se nota por el detalle que tiene, ¿eh? Qué bonitas las fallerillas. Ahora vamos a ver la del chuker. La falla chuker. Na, 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 na. Pues ahora. La finita. Qué mona. Lectura fácil falla infantil. Fesort, que es la lengua de signos. Plena inclusión. Madre mía. Sí, aquí el que sacaron ayer. Fes tú una foto. Am Ovidi. Ovidi debe ser el pato este. El pajarillo. Qué bonicos. A mí es que me gustan todas. Yo no sé qué. Supongo que tienen cosas para fijarse, para los premios. Vamos, a mí es que me gustan todas. Mira la grande. Mira, José, este año todo era de pesca, ¿eh? En turn off. Ah, mira, se está enganchado al pescado. Ha pescado un pescado. Pues parecía que no aguantarían los... Me ha caído una gota. Sí, ya me ha caído un poco de llover. Va a empezar a llover y nos tenemos que ir corriendo. La sirenita esta, qué mona. Es el cebole. ¿Cuánto va a ovear? Los carteles, sí. Se habrá caído el cartel. A ver. Mira, está haciendo ejercicio en la playa. Ay, mira, la cola del pez. Se ha caído. ¿Ves? Mira, está ahí en el suelo. O la pesca. Y esto... Que se ha caído todo. Qué pena. Y al oso, pobrecito, toda la pintura como la tiene. Se le ha caído toda la pintura por culpa del agua. Y los pájaros han aguantado. Míralos, ¿eh? Está lloviendo. Nos vamos corriendo para casa. Pues ya nos ha acabado el paseo. Ya no podemos pasear más. Mañana más. A ver si mañana no llueve y podemos salir a ver otras fallas otro ratito. Qué pena. Ahora vendrán... Ahora se oiría... Si no hubiera llovido, se oiría todo el follón. Ya vienen a plantar los banderines. Los clavan ahí en la falla. Madre mía, qué pelos. Parezco el león de la metro. Y bailan todos alrededor de la falla. Pero como está lloviendo, no sé cómo lo harán este año. Por lo menos ha aguantado a los premios, ¿eh? Igual. Ahora no igual, cariño. Sí. Un poco mojado. Total. ¿Esta mañana se han mojado? Esta mañana lloviendo han salido a la calle. No se han vestido de falleras. Pocas había, ¿eh? Pero bueno. En el fallera no había ninguna. Sí, en el canet había una nena y una chica. Un poco más. Una cadete. Pero vamos. Que es que vestirse de fallera con todos los charcos que hay. Pues zapatos estropeados. Vestidos estropeados, sucios, manchados. Es lo que tiene. Por aquí no hay agua. Está de casa. Uy, tengo la nariz parezco. Mira, solo se me ve la nariz roja. ¡Uah! La tengo congeladísima. No hace más frío ahora que en invierno. Yo en la cara. Tú en la cara tienes súper roja también, ¿eh? Del frío. Pero es que yo, mira, la nariz parezco un payaso. Qué bueno. Así. Desde que hago gimnasia aguanto más, ¿eh? Con el móvil así levantado. Pasaré a cenar un platito de sopa calentito. Y ver una película. A ver una película con la mantita. ¿Qué película? No sé. ¿Qué vemos? Joder. Es que no sé lo que hay para la tele. A ver, hoy es jueves. No dan nada en la tele. Es que no dan nada. Netflix. Ahora que tiras de Netflix o de Amazon o de Disney o de alguna cosa de esas. Pero bueno, es lo que hay. Tantos canales que hay. Yo me acuerdo cuando era pequeña. O como no había dónde escoger. Todo me gustaba. O como... Y ahora como hay tanto dónde escoger. No nos apaya nada. Pero antes... O que era mejor la televisión antes. Porque antes siempre te hacían una película a la... A las 12. Igual te hacían a las 5. Pero es que todas las películas que hacían eran buenas. Pues eso. O que no había otra cosa y nos conformábamos y nos gustaba lo que había. O es que ahora... Yo me levantaba a las 4 y media de la mañana para ver los horóres. Pues nosotros en fin de año quedaban gris. Nos quedábamos ahí aguantando hasta que empezaba. Y cuando empezaba la película nos quedábamos sopas. Estábamos ahí todo el rato con el reggae de quedarnos levantados. Y cuando ya salía la película... Pecaño, cámbiame el sitio. Cámbiame el sitio. Cámbiame el del agua. Así. Es que así descanso el otro brazo. Y cuando ya salía la película nos dormíamos. Pues nada. Ahora empezaremos a oír a los de la falla del puerto. Que vendrán aquí a su falla. Y tendremos una falla ahí. Y otra allá enfrente. Estamos rodeados. Pero igual buscan dónde aparcar. Es que está muy claro. Está todo cortado por las fallas. Y no hay dónde aparcar. Vale. Pues vamos a casa. A ver si entramos en calor. Pues ya estamos en casa. Oh. Se ha acabado el paseo. Se ha puesto a llover. Miren. Estamos haciendo la cenita. Mirad qué sopita. Nos vamos a comer. Una sopita caliente. Y patatas en la freidora de aire. Y ya está. Que me apetecían patatas. Mira tú por dónde. Pues me las hago. Ahora sí que vamos a cenar. Vamos a ver una peli. Y a dormir. Y mañana más y mejor. Mañana ya es el... Teóricamente sería la ofrenda aquí en Cullera. Pero en principio parece que está suspendida. Los premios también estaban cambiados de sitio. Así que ya veremos lo que pasa. De que mañana. Si dejara de llover. Igual tendríamos suerte. A ver qué hay. Ya nos han dado los... Bueno, ya nos han dado los resultados del premio. Hemos quedado segundos en la infantil de nuestra sección. Y cuartos en la grande. Bueno, pues no está mal. Está bien. Para haber llevado dos años sin participar. Y ser una falla que estaba... Que ha sido bastante pequeñita. Muy bien. Muy contentos. Siempre es motivo para celebrar. Oye, mirad qué pintaza tienen las patatas. En la freidora de aire. Increíbles. Nada, les queda... Una, una, una. Hay que mirar con las pincitas que bien me va a mí esto. Pues nada, voy a ver si empieza a hervir el caldito. Pongo los fideos. Cenamos y nos vemos en la cama. Así que... Ser felices. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!